Hola, bienvenidos a mi canal, soy Ernest Martínez. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte, presionar la campanita, darle like, comentar, compartir. Ahora, ¿qué les traigo hoy? Vamos a estar, ¿qué como en un día? En la dieta keto, en la dieta cetogénica. Si no sabes, la dieta keto es una dieta alta en grasa, baja en carbohidratos, moderada en proteína. ¿Qué voy a desayunar? Dejen enseñarles. ¿Cómo lo hice? Les voy a enseñar el video. Empezamos con una olla caliente, le estoy poniendo mantequilla. Me piden el secreto de que la tortilla de queso no se pegue, mantequilla. Pónganle mantequilla a la olla para que no se les pegue la tortilla de queso. Aquí estoy poniéndole queso, mozzarella, todo depende de qué tan grande quieras la tortilla. Le estoy poniendo pepperoni. Este le da un saborcito como de pizza. Entonces también le pongo, le trueno dos huevos. Lo cubro para que se cozan los huevos de arriba. Y está listo, miren qué fácil sale de la olla. Lo acompaño con aguacate y un poquito de salsa. Y listo, miren qué delicia. Como ven, es súper, súper fácil de hacer. También tengo mi café. Ay, delicia, delicia. Café frío. Ahorita les enseño cómo lo hice. ¿Cómo hago el café? Lo lleno de hielo. Le pongo café de cualquier café. Está un poquito muy... Uso de este. De cualquiera que sea sugar feed. Los que dice aquí sugar feed. De cualquiera. Tres cucharadas. Un chorrito de crema para batir. Ahí está. Lo revuelvo y listo. También es súper fácil. Esto es lo que voy a estar desayunando. Al ratito les voy a dar una súper mega deliciosa receta. Entonces, ya también ya me bañé. Hice zumba. Les voy a poner el videíto de mi zumba. Como ven, ya hice ejercicio. Estoy ayunando. Ahorita van a ser las 12. Faltan 5 minutos para las 12. Rompo ayuno a las 12. Y empiezo ayuno a las 5. Entonces, ayuno entre 16 a 20 horas. Me mantengo ahí. Estoy ayunando ahorita. Ya voy a romper ayuno de 19 horas. Usualmente hago de 18, 16. Depende cómo esté el día. Como qué tanta hambre tenga. No me sacrifico. No es de que tengo que hacer las 18 horas. Si pasa, pasa. Y si no, pues ayuno las horas que ayune. Ayuno de lunes. Esta pregunta me la hacen mucho. ¿Cuántos días puedo ayunar? ¿Cuántos días ayuno? ¿O cuántos días debo de ayunar? Para mí, no es de que tengas que ayunar. Ayuda. Ayuda a controlar la porción de calorías. Ayuda a controlar las porciones que estás comiendo. Para mí me ayuda porque nada más como dos comidas. Es una ventana de 5 horas, 6 horas, 7 horas. Depende de cuánto ayuno hagas. Entonces, puede ser de entre ventana de 4 horas, 5 horas. Hay gente que ayuna 20 horas. Tienes ventana de 4 horas para comer. Entonces, comes menos. Y ya te pones en la mente, pues voy a ayunar. Ya no voy a comer nada. Entonces, es menos calorías las que consumen. Menos carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso hago ayuno. Por eso hago ayuno. Hago ayuno lunes a viernes. No porque tenga que ayunar 5 días. O porque no pueda ayunar los 7 días. Sino porque el sábado y el domingo está mi esposo aquí. Él usualmente trabaja de lunes a viernes. Se ve en la mañana. Entonces, no tengo la tentación de querer comer a los niños. Les hago su comida. Pero no es cosas keto. Entonces, no se me antoja. Si a mi esposo sí está haciendo keto. Entonces, cuando le hago algo de comer, se me antoja. Entonces, rompo ayuno temprano. Y usualmente hacemos comida. Hacemos carne asada afuera o lo que sea. Entonces, no puedo. No, no es que no pueda. No quiero empezar ayuno temprano. A veces cocinamos a las 7 de la noche. No quiero empezar ayuno. Entonces, es un poquito... Para mí es un poquito mejor hacer lunes a viernes. Y sábado y domingo puedo comer en la mañana. Como tres veces. Como entre comidas. No lo tengo tan estricto el sábado y el domingo. Así se me hace más fácil poderme mantener en keto. Lo más limpio posible de lunes a viernes. Entonces, si quieren saber lo que es keto limpio y keto sucio, tengo video de eso. Tengo video de cómo hago la tortilla de queso paso a paso. Te enseño paso a paso. Aquí te enseñé rapidito. Pero tengo video de todo eso. Entonces, voy a desayunar. Ya les enseñé mi ejercicio. Cómo hago mi cafecito. Rico, rico. Rico, usualmente me lo tomo caliente, pero está haciendo muchísimo calor aquí en California. Entonces, no se me antojaba el caliente y hice uno frío. Eso es lo que voy a comer. Los veo en un ratito. Bye. Ya estamos de regreso. ¿Qué voy a comer? Son unos, déjenme enseñárselos. Unos rollitos de carne envuelta. Ok. Queso crema adentro de un chile jalapeño envuelto en carne molida. Envuelta en tocino. Estas delicias. Déjenme que se enfoque. No sé si se está enfocando. Miren qué rico. Lo acompañé con una salsita. Vámonos al video para enseñarles cómo lo hice. Aquí les voy a estar enseñando cómo hacer estas delicias. Tenemos carne molida. Dos huevos. Primero que nada, el horno se está precalentando a 350 grados Fahrenheit. O 176 Celsius. Tenemos carne molida. Aquí tengo dos libras. Tengo dos huevos. Sal. Pimienta. Yo tengo de este. Lo pueden sazonar la carne como ustedes quieran. Entonces, ese es como yo las voy a sazonar. Tenemos chiles jalapeños. Tenemos queso mozzarella. Tenemos queso crema. Y tenemos tocino. Es todo lo que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle los dos huevos. Ya me lavé las manos. No vayan a pensar que traigo las manos sucias. Una cucharada de sal. Un poco de pimienta. Como una cucharada. Este a mí me gusta. Es para sazonar la carne. Me gusta. Con las manos limpias voy a revolver todo. Ya tengo los chiles lavados. Los sequé. Vamos a cortarle el rabito. Vamos a sacarle lo de adentro. Yo sé que hay una herramienta para quitar esto. Pero no la tengo. Entonces estoy usando un cuchillo. Todo lo de adentro porque los vamos a rellenar. Bueno. Yo sé que hay una herramienta para quitar esto. ya que los tenemos todos huecos vamos a rellenar los cómo vamos a hacer el relleno puedes hacer el relleno como tú quieras yo te voy a enseñar cómo yo lo hago no te puedo decir exactamente en cantidades porque yo me la sé solo sé que pongo un buen de es mi hija cantando de queso crema si necesito más voy a hacer más en esto voy a añadir una mano de queso normal y lo voy a revolver a esto le puedes poner chile le puedes poner espinacas le puedes poner lo que tú quieras el relleno yo le voy a poner una como una media cucharada de nor yo sé que no muchos son fanáticos de esto si no eres fanático y no te gusta lo puedes asomar a tu gusto sal pimienta como tú quieras a mí si me gusta yo si lo como no se molesten en ponerme en los comentarios que es malísimo porque no me importa ya que lo revolvimos ya que lo revolvimos lo voy a poner en una bolsa para que se me haga más fácil no tienes que hacerlo si lo puedes hacer sin la bolsa ya que lo voy a poner en una bolsa ya que lo que se me hace no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que hacen es agarran un pedazo de carne, ponen el chile y lo envuelven. Lo pueden hacer tan grueso como quieran o tan delgadito como quieran. Yo los hago tipo bolas, si necesito más, agarro un pedacito más de carne. Ya que están hechos bolas, agarro un pedazo de tocino y lo voy a envolver. Y lo pongo. Vamos a hacer todos. Ya que están, miren, a uno de mis hijos no le gusta el tocino, entonces le hice unos cuantos sin tocino. Y estos que ya no me alcanzó y ya no hay espacio para ponerlos, entonces así. Acuérdense, 350 Fahrenheit o 176 Celsius por 45 a una hora, dependiendo de qué tanto caliente tu horno. Yo les voy a decir cuánto se tardaron los míos. Súper fácil de hacer y vamos a probar y vamos a probar para ver qué tan rico. ¡Uff! ¡Mmm! ¡De-li-so! So, miren. Quiero que se enfoque la cámara. ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Fácil de hacer y muy, muy rico. Esto es lo que como en un día. Si les gustó el video, denle deditos arriba, comenten, compartan. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y les haya ayudado. Asegúrense de suscribirse, apuchar la campanita, ponenle en todas las notificaciones para que les notifique de cuando subo videos. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!